Llevo 12 años en este emprendimiento, partió todo como un hobby y con los años me fui perfeccionando y tomando cursos, capacitaciones y eso me abrió las puertas y ahí fue creciendo, pues empezó a pasar los años, los años, los años y mi nombre fue creciendo y se fue dando un logo. El primer fósil fue de infraestructura, compré todo lo que es infraestructura y herramientas. Hice una sala de procesamiento y ahora estoy con un plan piloto que es para sacar la resolución sanitaria. Está aprobado ya, porque ya el plano del arquitecto salió aprobado. La barra de chocolate, que tengo como 25 tipos de chocolate, sin azúcar, vegano, semi amargo, amargo. Y los alfajores, porque tengo tres o cuatro variedades de alfajores. Es un buen chocolate, es rico y lo importante es que he hecho con cariño y amor.